Buen día, equipe do Tribunal de Justicia do Seara. Este es mi portugués, hasta que he llegado, así que me veo en la obligación de tener que cambiar al castellano. Buenos días a todos aquellos que no hablamos portugués y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de talleres de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la justicia. Hoy nos acompañan Antonio Paredes, que es el director del Laboratorio de Innovación del Ministerio de Justicia de España. Nos acompaña también David Antonio López, consultor de arquitecturas tecnológicas, inteligencia artificial y ingeniería de procesos de negocio del Ministerio de Justicia. Óscar González, miembro del Laboratorio de Innovación de España y Raúl García, del Laboratorio de Innovación de España también, y yo mismo. En principio, estos serían los ponentes, las instituciones logísticas, y si no hay ninguna cuestión de arranque, pues os pasaría la palabra a Antonio para que damos comienzo con el primer taller. Muy bien, gracias José Luis. Buenos días a todos. En la jornada de hoy, llevaremos a cabo la segunda jornada sobre herramientas de automatización de archivos utilizando inteligencia artificial. En primer lugar, y asociado a las herramientas de inteligencia vistas en la primera jornada, David Antonio nos va a presentar la iniciativa de obtención de resúmenes documentales que estamos abordando mediante desarrollos internos. Esta iniciativa, pues, pretende condensar en breves resúmenes documentos que pueden llegar a ser bastante complejos y bastante largos, y para ello se van a utilizar o se utilizan diferentes técnicas conducentes a sumarizar la información principal o fundamental que se contiene dentro de los documentos. La obtención de resúmenes es un proceso bastante complejo, ya que no solamente hay que extraer el principal contenido de los documentos, sino que, a su vez, se debe lograr establecer un hilo argumental que logre facilitar una lectura de ideas hiladas, sino solamente de retazos. Trataremos de abordar dicha problemática y las soluciones que, por nuestra parte, se van a obtener. Dentro de la estrategia de procesamiento del lenguaje natural que tenemos orientada a los documentos, presentaremos, en segundo lugar, cómo se ha llevado a cabo la selección de una herramienta que apoye a los jueces, a los magistrados y a los fiscales, en el que hacer diario de la generación de informes y la construcción de documentos mediante el uso de una herramienta que permita el dictado jurídico. En este caso, Raúl García nos presentará qué características hemos perseguido para seleccionar dichas herramientas, cuál ha sido el proceso de selección que se ha llevado a cabo y la metodología final por la cual se han evaluado. Si bien dentro del mercado de las herramientas informáticas existen muchas dedicadas al ámbito del dictado, desde hace, además, bastante tiempo, no encontrábamos o no hemos encontrado ninguna que específicamente estuviera concretada en este ámbito, en el ámbito jurídico. Sí que, en cambio, aparecían otras áreas en las que había especialidades, tales como el ámbito clínico. El objetivo fundamental de este proceso de selección fue poner sobre la mesa a las diferentes empresas que participaban la necesidad de tener una especialización de sus productos base y, una vez realizada la medición de dichos productos, poder establecer un proceso de competencia entre las mismas, tanto económico como técnico, para lograr el mejor equilibrio productivo y de costes para nuestra organización. Con ello, logramos que el producto que obtiene mejores resultados en dicha medición presente las suficientes capacidades out of the box para que sea utilizado por los usuarios sin que se tengan que realizar tuneos adicionales. Evidentemente, estos productos mejoran con el uso personal y la adecuación de la voz y del vocabulario que cada persona suele utilizar. Pero es importante que, en un ámbito, en un lenguaje tan particular como el jurídico, se logren tener unas ciertas capacidades desde el minuto uno. De esta manera, el usuario se enfrenta a productos que, de alguna manera, responden ya a sus expectativas. Por último, Óscar González nos enseñará, de igual modo, cómo se ha llevado a la selección de un sistema de transcripción a texto de los autos judiciales que se celebran en nuestro país. Las vistas judiciales son desde hace tiempo grabadas en nuestro país, constituyendo dicha grabación en el acta judicial de las mismas, sin que, por ningún medio adicional, se haya hecho transcripción en telas. Las transcripciones automatizadas de estas vistas y su inmersión dentro de los expedientes electrónicos permitirá aportar funcionalidades de búsqueda dentro de las mismas, de tal manera que podamos localizar de manera rápida y efectiva los contenidos que más nos interesan en cada momento. Dicha herramienta nos permitirá, además, copiar y pegar trozos de transcripciones enteros de la vista, de modo que nos permitan conformar de un modo ágil la relación de esos informes finales de conclusiones o de resoluciones según sea el caso. La utilización de diferentes canales de sonido, la identificación de hablante, y otras muchas utilidades que pueden surgir alrededor de estos tratamientos, de estos ficheros de vídeo, serán herramientas que a futuro complementen de modo efectivo todas estas transcripciones. Y ya, sin más dilación, cedo la palabra a David de la Antonia para que empiece con la primera parte, con el tema de resúmenes documentales. David, cuando quieras. Buenos días. Soy David de la Antonia y trabajo como consultor de arquitecturas tecnológicas e inteligencia artificial en el Ministerio de Justicia de España. Durante la tramitación de un proceso judicial, las distintas partes que intervienen, abogados, fiscales, la policía, forenses, etc., aportan documentación y escritos al juzgado. Por ejemplo, un procurador enviará, a través de sistemas telemáticos, una denuncia en juzgado o una querella. También envían distintos tipos de pruebas. Un médico forense enviará el parte de lesiones que tiene una víctima o la policía un atestado de un detenido. El propio juzgado, como parte de la actividad procesal, también genera documentos tales como sentencias, autos, citaciones a testigos, etc. Toda esta documentación conforma el expediente judicial de un caso. Es decir, todos estos documentos es lo que forma el conjunto de conocimiento que permite tomar decisiones. La cantidad de documentos que conforman un expediente judicial puede ser muy grande. También los documentos en sí mismos pueden ser muy largos, de cientos de páginas. Para poder juzgar un caso, un juez debe leer toda esta documentación. Es decir, la cantidad de documentación que tiene que asimilar es enorme. El Ministerio de Justicia de España está construyendo herramientas que ayuden a los jueces en esta labor. Una de las iniciativas que se están abordando es la creación de un sistema que permita generar resúmenes de documentos y expedientes de forma automática. Es decir, sin intervención humana. Consideramos que puede ser de mucha utilidad para un juez tener disponible el resumen de un documento largo, para que de una forma rápida pueda acceder a la información clave que contiene. Lógicamente, si el juez quiere tener una mayor profundidad, leerá el texto completo. Pero tener un resumen le puede dar una composición del lugar de una forma rápida. Existen dos aproximaciones para desarrollar una herramienta de resúmenes documentales. La técnica de resúmenes documentales extractivos Y la técnica de resúmenes documentales extractivos Un resumen extractivo saca información que aparece literalmente en el documento original. Es decir, no se crea un texto nuevo que resuma el texto completo. En lugar de eso, se pondera cada párrafo del documento original comparándolo con el resto de párrafos. Y basándose en el poder explicativo de ese párrafo, se seleccionan los más representativos. El resultado es seleccionar los párrafos más importantes de un documento. Algo parecido a lo que hace un estudiante resaltando los párrafos más importantes de una lección. Tal y como hemos hecho todos cuando hemos estudiado. Seleccionando las cosas que son realmente relevantes. Para llevar a cabo los resúmenes extractivos, empleamos dos técnicas. La primera es la vectorización tf y df y la similitud del coseno. Vamos a explicar todo este proceso. El vector tf y df de un párrafo es la representación matemática de ese párrafo. Es decir, representa el contenido y el significado de un párrafo. Tf y df nos proporciona los pesos de cada palabra basándose en la frecuencia con la que aparece, teniendo en cuenta el resto de palabras del vocabulario. Las palabras con un peso mayor tienen más importancia o proveen de mayor significado al documento. En la transparencia podemos ver la fórmula matemática que se emplea para calcular los mentores tf y df de los párrafos de un documento. Como podemos ver, tf se calcula dividiendo el número de veces que aparece un término o palabra en un documento entre el número de términos, palabras, de ese mismo documento. y df significa el logaritmo del número de documentos dividido entre el número de documentos conteniendo ese término. Es decir, finalmente lo que logramos es un vector que represente el significado de ese texto, teniendo en cuenta la frecuencia que tienen las palabras. Sabiendo cómo obtener el vector tf y df de un párrafo, se hará lo siguiente. Dividimos el documento en párrafos y creamos el vocabulario del documento eliminando las stop words. Las stop words son aquellas palabras que no aportan significado al documento. Ejemplos de stop words son las conjunciones o las preposiciones. Es decir, solamente vamos a tener en cuenta aquellas palabras más significativas. Habiendo limpiado el texto de las stop words, obtenemos el vector tf y df de cada uno de los párrafos del documento aplicando la fórmula que vimos en la transparencia anterior. Estos vectores recogen la importancia de cada una de las palabras que aparecen en el párrafo. Es decir, el vector tf y df de un párrafo expresa la información contenida en el mismo. En la transparencia podemos ver que hemos dividido el texto en cuatro párrafos. A partir, y para cada uno de esos párrafos, obtenemos su vector tf y df correspondiente, que es su representación matemática, la cual representa su significado. Mediante la operación matemática similitud del coseno, se mide la similitud existente entre dos vectores. Esta función trigonométrica proporciona un valor igual a uno si el ángulo comprendido es cero, es decir, si ambos vectores apuntan a un mismo lugar. Si apuntasen en sentido contrario, su valor, sin embargo, sería menos uno. De esta forma, el valor de esta métrica se encuentra entre menos uno y uno. Si dos párrafos son muy parecidos, es decir, tienen un significado muy parecido, la similitud del coseno de sus vectores tf y df será cercana a uno. Esta técnica es muy aplicada con el objeto de establecer la semejanza entre textos. Si un par de vectores tienen, por ejemplo, una similitud del coseno de cero coma nueve, significará que son muy parecidos. Si, sin embargo, tienen un valor de menos cero coma cinco, significará que tienen un significado, una semántica muy diferente. Habiendo calculado las vectores tf y df de los distintos párrafos, podemos construir una matriz en la que mostraremos las similitudes de coseno entre todos los párrafos. Por ejemplo, en la primera fila, mostramos la similitud del coseno del primer párrafo comparado con el resto de párrafos del documento. En la segunda fila se muestra la similitud del coseno del segundo párrafo con el resto del párrafo, y así sucesivamente. Es decir, la tercera fila representará la similitud que tiene el tercer párrafo con el resto de párrafos del documento. Vamos a entrar más en detenimiento para analizar la primera fila. El primer elemento, el que pone un uno, es la similitud del coseno del primer párrafo consigo mismo. Es decir, un uno, ya que lógicamente es idéntico el párrafo a sí mismo. El segundo elemento es la similitud del primer párrafo con el segundo párrafo. El tercer término que vemos, el que pone 0,012, es la similitud del primer párrafo con el tercero. Esa es la dinámica en base a la cual calculamos toda la matriz. A continuación, vamos a sumar los valores de cada una de las filas de la matriz. Aquellas filas con valores más altos representan a los párrafos más significativos del documento. Es decir, van a ser estos párrafos los que vamos a seleccionar para tener el resumen extractivo del texto. En el ejemplo que acabamos de ver, las dos filas primeras son las que tienen unos valores más altos. Por eso, en nuestro texto seleccionaríamos los dos primeros párrafos como la parte más significativa del texto. Desde un punto de vista jurídico, lo más conveniente es utilizar los resúmenes extractivos en vez de los abstractivos. Ya que, como vamos a ver, estos últimos, los abstractivos, son menos fiables para un contexto formal. Como resumen, tenemos seleccionados los párrafos que nos van a dar mayor información a un juez para tomar decisiones. Es decir, no va a necesitar el juez tenerse que leer todo el documento. Sería solamente necesario que se leyese aquellos párrafos más importantes, los que le van a poder permitir tomar decisiones. Esta misma técnica no solamente se puede aplicar a un documento, sino que se puede aplicar a todo un expediente. Por otro lado, tenemos la técnica de los resúmenes documentales abstractivos. Una técnica de resúmenes abstractivos permite crear un texto nuevo que resume el contenido del texto original. Es decir, va a crear un texto que no existe, pero que extrae el significado de los textos originales. Un generador de resúmenes extractivos está basado en la matrizización de vectores tf y df. En cambio, el generador de resúmenes abstractivos está basado en redes neuronales que aprenden a resumir textos en base a ejemplos. Es decir, se entrena una red neuronal basándola a textos y sus respectivos resúmenes. Este entrenamiento permite a la red neuronal comprender todo el contexto de un documento y generar un resumen basándose en ese entendimiento. Como ya hablamos en la sesión pasada, las redes neuronales son entrenadas pasándoles un texto y su resumen. Un texto y su resumen. Así, pasando miles de ejemplos, permite que la red quede entrenada y cuando le pasemos cualquier otro texto, automáticamente nos generará un resumen. Esta forma de funcionar es parecida a cómo actuaría una persona. Si enseñamos a una persona un conjunto de documentos y sus resúmenes, aprenderá cómo realizarlos y entenderá las relaciones que existen entre las palabras que componen un texto. sin embargo, el texto generado en algunos casos puede no ser de una calidad óptima. Para realizar los resúmenes abstractivos, utilizaremos una red neuronal con una arquitectura codificador-decodificador con un modelo de atención. Esta es la arquitectura de las redes neuronales de tipo Transformers. Transformer es un modelo de red neuronal que tiene como principal innovación la sustitución de las capas recurrentes por las denominadas capas de atención. Estas capas de atención codifican cada palabra de una frase en función del resto de la secuencia, permitiendo así introducir el contexto en la representación matemática del texto. Los Transformers son las redes neuronales más avanzadas en el procesamiento del lenguaje natural. Tienen la capacidad de relacionar palabras que están muy distantes en un texto y llegar a la conclusión de que se refieren al mismo concepto. Este mecanismo es lo que llamamos atención. Si, por ejemplo, tenemos el texto de Juan fue al juzgado y él testificó ante el juez, una red neuronal de tipo Transformer va a ser capaz de relacionar a Juan con el pronombre él, de tal manera que será capaz de sacar la conclusión que Juan testificó ante el juez. Los Transformers son muy útiles en la traducción de textos o en la generación de resúmenes. No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de redes todavía están en una fase temprana y que requieren de gran poder de computación. Es decir, se tienen que ejecutar en ordenadores con una gran memoria y poderosas tarjetas GPU. Además, tienen que ser entrenados en bases de miles de documentos y este entrenamiento puede durar semanas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Antonio. Gracias, David. Pasamos entonces al siguiente panel. Buenos días, José Luis. Gracias, Raúl. Adelante. Comparto. Tienes 30 minutos. Perfecto. 28 para ser exactos. Muchas gracias. Si nos sobra un poquito más, mejor todavía. Más damos a las preguntas. Gracias. Buen día a todos los presentes. Soy Raúl García y voy a ver con ustedes el sistema de dictado jurídico. Veremos en los capítulos que podemos ver sobre objetivos de la reunión, necesidades del negocio, herramientas tecnológicas, procesamiento del lenguaje natural, reconoción de la voz y prueba de concepto y conclusiones. Como ya hemos podido ver a lo largo de este seminario y seguiremos profundizando a lo largo del mismo, las técnicas disponibles dentro del campo del procesamiento del lenguaje natural son inmensas. En esta presentación nos centraremos en el reconocimiento del habla o la voz y en concreto veremos cómo esta técnica permite el desarrollo de soluciones de dictado. En primer lugar, analizaremos las necesidades y carencias que presenta o presentaba el negocio y cómo pudimos entender que el reconocimiento del habla o la voz podría ayudar a solventar estas carencias. trataremos de explicar a grandes rasgos cómo funcionaba este tipo de soluciones y finalmente veremos la prueba de concepto que se llevó a cabo del Ministerio de Justicia y que terminó seleccionando la herramienta que en la actualidad se está desplegando. Desde el laboratorio de innovación creemos que es muy importante comprender la necesidad de un buen análisis de negocio. Es esencial descubrir y analizar un caso de uso que aporte valor al negocio y o algo al usuario. En este caso, llevar a cabo una selección, adquisición o desarrollo de una aplicación sin un caso de uso claro nos llevará a la más absoluta incertidumbre en el resultado final. Ya es que desconoceremos si se adaptará o no al negocio y si será útil o no para el usuario. Sin un buen análisis las soluciones pueden transformarse en problemas más que en beneficios. En el Ministerio de Justicia disponemos de unidades de apoyo. Estas unidades de apoyo judicial están formadas por profesionales de carrera judicial con conocimiento de negocio ya que han ejercido y conocen de primera mano la realidad del negocio. Además, disponen de motivación para mejorar tecnológicamente su entorno, lo conocen. Entonces, nos sirven de ayuda en ese nexo de unión entre lo que es tecnológico y lo que es negocio. Este grupo nos ayudó a comprender en este caso determinados puntos del negocio que desconocíamos. Con ellos pudimos corroborar que jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales están expuestos a una elevada carga de trabajo que requiere ser apoyada con soluciones que agilicen la labor de redacción de escritos, que ahorre tiempo, que sean fiables en la redacción, que no cometan errores gramaticales como falta de comas o acentos, mejoren la productividad de esos escritos, de esas redacciones y, a su vez, les permita movilidad. Desde el Laboratorio de Innovación, una vez comprendido el caso de uso, realizamos una prospección de mercado que nos permitió encontrar soluciones que se adaptaban al análisis de negocio realizado previamente y que entendíamos podían solventar los requisitos planteados. Teníamos claro que este tipo de soluciones iban a tener interacción con el usuario, por lo que tenían que ser herramientas fácilmente asimilables y que evitaran grandes procesos de formación y adaptación al usuario. Dado que ya teníamos experiencia con otros tipos de herramientas de procesamiento de lenguaje natural, creemos que el reconocimiento automático del habla o la voz se adaptaba a las necesidades planteadas en este contexto. El reconocimiento es una disciplina dentro de la inteligencia artificial que a su vez es abordado dentro del campo del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural o NLP, Natural Language Processing, se fundamenta en el uso de un lenguaje natural para comunicarnos con una computadora. El lenguaje natural es el que utilizamos entre nosotros, el que utilizamos para comunicarnos. En este caso, la computadora, utilizando complejos algoritmos, debe entender el lenguaje compuesto por palabras, frases y oraciones. Para realizar esta labor de entendimiento, aplica una estructura de niveles. Vamos a ver a grandes rasgos, muy por encima, cómo realiza dicho proceso. En un primer paso, la computadora analiza el lenguaje en un nivel fonológico, morfológico y sintáctico, aúna estos tres niveles en un primer paso. ¿Qué va a conseguir con esto? Desechar todo lo que no sean palabras correctas o coherentes al idioma utilizado y siempre validando la correcta estructura sintáctica. Este es el primer nivel. En un segundo paso, analizará semánticamente las oraciones, estudiando el significado de cada una de las palabras que conforman una frase a partir de los significados de cada una de las palabras que lo componen. Y en tercer lugar y último, aplica el nivel pragmático, donde trata cómo las oraciones se usan en distintas situaciones y de cómo el uso afecta el significado de las oraciones. El procesamiento del lenguaje natural, como hemos podido ver hasta el momento, es aplicable a multitud de situaciones debido a la amplitud del alcance de la comunicación verbal o escrita. Aquí podemos ver algunas de las técnicas aplicables al campo del procesamiento del lenguaje natural. Tenemos técnicas de sistema conversacional, como son los asistentes virtuales, ese Alexa, ese Siri, que nos ayudan en el día a día. Búsqueda de información, predicción de textos en base a un texto, poder hacer búsquedas, predicciones sobre ellos, incluso aplicando análisis de sentimiento. Extracción de documentos, que ya hemos estado viendo en este mismo seminario. Ahora mismo David nos ha presentado el resumen, clasificación, traducción automática, que vamos a ver a continuación, y el que estamos tratando ahora mismo, que es la técnica del reconocimiento de voz y donde tenemos el dictado. Dentro del campo del procesamiento del lenguaje natural, como hemos visto en la diapositiva anterior, la técnica de reconocimiento de voz permite desarrollar soluciones de dictado, las cuales nos van a permitir agilizar las actuales redacciones de nuestros profesionales de la justicia, e incluso en algunas soluciones la manipulación de la computadora mediante comandos de voz. Las soluciones de dictado, especialmente las aplicadas en el ámbito profesional, son muy fiables en sus resultados, muy, muy fiables, ya que trabajan en un entorno de trabajo muy controlado, donde vamos a encontrar de base un nivel alto de edición por parte del insertador. la claridad en la pronunciación es absolutamente interesada. El entorno acústico está controlado, ya sea en un despacho propio del juez o en un lugar tranquilo en todo caso, y suele ir acompañada de una formación previa del usuario. En definitiva, hay un interés claro por parte de la persona que dicta en la correcta transformación del discurso a texto escrito. Adicionalmente a todo esto, los dispositivos encargados de captar el discurso, los micrófonos, serán específicos para tal fin, siendo en su mayoría unidireccionales, que son específicos para una habla directa, capturan el sonido de una forma, la onda acústica de una forma muy clara. Las propias soluciones, buscando sacar el mayor rendimiento a sus productos, recomiendan e incluso aportan estos micrófonos. En los casos en los que el uso de micrófonos no está controlado, como puede darse en teléfonos móviles, las soluciones suelen presentar aplicaciones móviles de dictado, con versiones más reducidas que básicamente pretenden poder aplicar filtros que eliminen ese ruido y que permitan obtener al motor de la solución el mejor resultado cuando se realiza dicha discreción, transcripción. ¿Cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona a muy alto nivel el reconocimiento del habla o la voz. No todas las soluciones presentan estos pasos que vamos a presentar a continuación, pero sí son recomendables que se realicen de un modo u otro. El primer paso sería el preprocesamiento donde se van a aplicar técnicas y filtros que van a tratar de mejorar la calidad del audio. Al final ese audio si se mejora con filtros el reconocimiento va a ser que ese siguiente paso va a mejorar, va a tener porcentajes mayores de acierto. Es el paso crucial donde realmente se va a llevar a cabo la atención de la secuencia probable. Para ello se van a utilizar diferentes herramientas. Un modelo acústico va a tener un modelo base general y va a ser va a poder ser personalizado o entrenado por el perfil o la persona que vaya a utilizarlo. Vamos a tener un diccionario con listas de palabras con sus fonemas asociados donde se va a poder actualizar o llevar un diccionario específico en el ámbito jurídico. Vamos a disponer también de un modelo de lenguaje con probabilidades de palabras o frases que se puedan dar en el ámbito general del lenguaje y adicionalmente se puedan agregar el propio lenguaje judicial. Y finalmente tras obtener esa secuencia probable de reconocida entraría un tercer paso que sería el postprocesamiento. No todas las soluciones lo disponen. Las soluciones de dictados no son en usarse pero básicamente su función es que desde el reconocimiento se abra el abanico de secuencias posibles y pueden aplicar modelos específicos aplicando modelos de algoritmo de machine learning que puedan mejorar ese nivel de acierto. En el dictado se obtienen unos porcentajes muy altos de acierto dado ese nivel esa situación en la que nos encontramos y describíamos anteriormente pero en casos en los que se obtenga un 51% de acierto en una palabra si abrimos el abanico aparecerían otras palabras con porcentajes similares que ahí sí que podría entrar un postprocesamiento y sería muy útil aplicarlo. Las herramientas en las que se basa el modelo de reconocimiento pueden ser adaptadas y enseñadas en base a las necesidades de un colectivo o un usuario específico. En algunas soluciones todo aprendizaje individual es agregado al general y en otros modelos queda asociada en exclusivo al usuario. El modelo acústico las soluciones de dictado presentan un modelo de entrenamiento específico donde el usuario podrá presentar sus características especiales que le diferencian de otros usuarios de otros perfiles como puede ser su pronunciación su entonación para que se familiarice con el sistema y pueda funcionar y pueda reconocer más adecuadamente su onda acústica. Dicionario los diccionarios disponen de todas las palabras con sus fonemas de la lengua seleccionada portugués castellano van a estar de forma general el diccionario agregado. Se podrá incrementar este diccionario con palabras propias de un colectivo y es aquí muy importante también lo veremos a continuación con el modelo de lenguaje donde radica especialmente la calidad de la solución tecnológica de dictado ya que se requiere de muchas horas de trabajo muchísimas horas de trabajo para obtener las palabras específicas de un colectivo en nuestro caso el jurídico con sus fonemas asociados. En este punto el usuario es pieza clave también ya que su adaptación mejorará su propio reconocimiento así como el de la solución general siendo esta de gran valor común. Las empresas que se dedican a las soluciones de dictado necesitan estudiar y revisar diccionarios jurídicos o sanitarios y ser agregados a sus sistemas tienen mucho trabajo conseguir un buen diccionario de un colectivo concreto. Finalmente el modelo de lenguaje como en el caso anterior del dictado se dispondrá del modelo de lenguaje propio de la lengua seleccionada tendremos el modelo de lenguaje del español o del portugués por ejemplo las soluciones agregarán un modelo de lenguaje adaptado al colectivo del negocio en nuestro caso jurídico ese modelo de lenguaje jurídico ¿qué sucede? Pues que como en el caso anterior el entrenamiento es clave para diferenciarse un corpus lingüístico específico del ámbito jurídico es muy complejo de adquirir ya que hay que recorrer y procesar miles de documentos con técnicas específicas para conformar un modelo de lenguaje que sea útil el problema el problema radica en que hay que obtener previamente dichos documentos que en muchos casos no son de fácil acceso por eso que una empresa pueda hacer una prueba de concepto pueda disponer de documentos de un determinado negocio ya simplemente el hecho de poder hacer esa prueba de concepto le está reportando evolucionar su producto vamos a a continuación vamos a avanzar algo un poco más práctico vamos a ver cómo se estructura la solución de dictado tenemos en primer lugar el puesto de trabajo donde se instala la solución y corre en ella un motor ese motor es la base de la solución y el encargado de llevar a cabo el reconocimiento de la secuencia acústica por medio de modelos y diccionarios tendremos una capa gráfica que es la parte visual con la que interacciona el usuario y desde donde podrá configurar y gestionar la solución aquí radica que sea útil que sea ágil esa capa que le permita navegar y poder comprender y parametrizar la solución de dictado y finalmente tenemos una interfaz esa interfaz permitirá conectar los medios externos que hablábamos anteriormente que son los que capturan lo dictado por parte del usuario de la persona utilizando la capa gráfica y enviándola finalmente hacia el motor tendremos micrófonos conectados al puesto de trabajo podremos tener grabadoras de audio externas podemos tener teléfonos móviles e incluso poder tener ficheros individuales pues en MP3 o en diferentes formatos que estas soluciones admiten vamos a ver un ejemplo que trata de significar como sería un caso de uso de dictado en el que entregamos comandos de voz con comandos propios de editores de texto y esto nos va a permitir tener una solución unificada que aporte una experiencia de usuario positiva tendríamos el puesto de trabajo y el usuario en cuestión en este caso un juez decide iniciar lo que es un dictado entonces para ello con su micrófono va a empezar abriendo su editor de texto diciendo abrir Word automáticamente el sistema captará a través del micrófono que necesita abrir Word y le presenta la pantalla de inicio el juez automáticamente dice nuevo documento y se le abre ese nuevo documento en ese documento empieza su difier empieza a dictar a la computadora sin tener que tocar en una sola tecla y no ha movido el ratón en absoluto tampoco empieza a dictar empieza a dictar y según va dictando el texto va agregando comandos de texto como son vírgula que sería la coma o llega nueva línea continúa dictando nuevo párrafo continúa dictando etcétera y termina el texto el texto al final aparece en pantalla depende de la solución va apareciendo en tiempo real en pantalla puede comprobar si se ha equivocado o no si corregir un texto en concreto una vez que ha terminado de dictar el juez decide salvar el documento y además de salvar el documento decido enviarlo por correo electrónico entonces al decir enviar documento por email automáticamente se escribe el para y enviar el mensaje aquí tenemos un claro ejemplo de dictado unificado a comandos de voz que permiten agilizar y controlar la computadora lo que es el dictado en sí mismo de una forma cómoda y útil para el usuario requerirá un tiempo de formación pero siempre el usuario va a tener una experiencia de usuario muy positiva ya que lo que va viendo y lo que va formando se va avanzando como experiencia le va reportando productividad y ahorro de tiempo además de fiabilidad y capacidad de movilidad nos centramos ahora en la prueba de concepto que llevamos a cabo en el Ministerio de Justicia para decidir o para definir esta solución de dictado las soluciones presentadas en la prueba de concepto nuestra intención era clara nos estudiamos hicimos una prospección de mercado vimos las diferentes posibilidades y había muchas soluciones de dictado pero ninguna o muy pocas se dedicaban al ámbito jurídico que es lo que comentamos del modelo de lenguaje y ese diccionario que tenía que ser claro o clave para definirlo entonces hicimos una explotación y decidimos presentar una serie de propuestas a los proveedores que deberían cumplir como proveer de un software del comunicante de voz de transcripción de texto en tiempo real la solución deberá disponer del motor modelos y diccionarios son on-premise evitando el uso de cloud aunque se apreciará disponer de ambos sabores ¿qué quiere decir de esto? que queremos que todo esté en local que el usuario pueda movilizarse sin tener conexión a internet y que pueda resolverlo el motor tiene que estar en el vida dentro del propio cliente permitir la integración con distintos dispositivos de entrada procesamiento por lotes consola de gestión computidad de formatos de audio disponer de funcionalidad de comandos de voz generales y específicas del usuario y ser capaz de transcribir documentos de terminología jurídica empleando las expresiones abreviaturas y giros lingüísticos comúnmente utilizados este último párrafo los anteriores son generalistas pero este último párrafo es clave para el colectivo jurídico para poder hacer una selección clara dentro de ese apartado jurídico decidimos y estudiamos aplicar una serie de indicadores que nos van a permitir seleccionar adecuadamente una solución que realmente sea útil para el negocio para ello se definieron una serie de indicadores que como podemos ver aquí son aciertos de palabras signos de acentuación y puntuación aforismos jurídicos y siglas jurídicas aciertos de palabras pues es generalista se acuerdan aciertos de palabras la correcta transcripción de cada una de las palabras del dictado a esto se aplicará aplicamos un porcentaje como podéis comprobar los porcentajes que es el fin era igualarlo o superarlo es muy alto un 93% se exigía al nivel de aciertos de palabras creemos y por pruebas de concepto que hemos realizado de diferentes productos esa umbral se podía llegar y superar sin ningún tipo de problema el siguiente punto son los signos de acentuación indicador signos de acentuación y puntuación se consideran aciertos aquellas palabras que se encuentran correctamente acentuadas según el texto original igualmente se consideraran aciertos la adecuada utilización de los signos de puntuación dictados aforismos aforismos jurídicos y siglas jurídicas son claves aquí es donde realmente apuntaba o que se diferenciaban unas soluciones de otras los aforismos jurídicos entendíamos como aciertos la identificación o transcripción correcta exacta de los aforismos jurídicos nos basamos en la Real Academia Española como referente para que las soluciones no tuvieran ese referente que les permitiera poder aprender o hacer aprender al sistema entrenarlo para poder resolver esos aforismos jurídicos y luego tendríamos las siglas jurídicas que de igual modo como referente utilizamos la Real Academia Española de la lengua y aquí en este punto cuando no es identificada la sigla la transcripción la valoramos negativamente para poder llevar a cabo esta prueba de concepto decidimos crear seis modelos de evaluación distintos tendremos seis modelos que serían llevados a cabo a través de un dictado para la generación del audio que deberá transcribir la solución o sea es realizado todo el dictado que se realiza de cada uno de los seis modelos es realizado desde un mismo puesto de trabajo con mismo software mismo micrófono mismo entorno y utilizando un voz clara y natural cada uno de los modelos es dictado por dos veces dos voces distintas buscábamos tener dos voces distintas y manteniendo o tratando de mantener siempre la misma dicción fonética y utilizando porque como había parte de latinos pues utilizando siempre la misma dicción tanto la selección de los modelos de evaluación como la voz que dicta el modelo se realizó mediante una herramienta de sorteo quedó grabada el proceso de selección de cada uno de esos seis modelos se seleccionaron tres modelos y de esos tres modelos se aplicaron al azar de las dos voces posibles todos los textos extraídos de textos jurídicos originales desde la web de Zendoc utilizamos como base textos jurídicos reales con al menos trescientas o quinientas palabras y anonimizamos y agregamos palabras que permitieran poder llevar a cabo esa evaluación los textos se categorizaron por formatos poniendo en diferentes colores la parte de aforismos la parte de siglas para que luego el análisis se podría hacer de una forma correcta los textos en sí mismos tras los cambios y las agregaciones que se tuvo que hacer tornaron a textos un poco incoherentes y ficticios pero bueno el fin era obtener un texto que permitiera hacer una evaluación correcta aquí podemos ver un ejemplo de los textos que se utilizaron que podemos ver diferentes colores para cada una de las entradas las tablas con las siglas que se utilizaron si se dictaba ley de enjuiciamiento civil se tenía que hacer el acrónimo y poner las siglas de leg en el caso de expresiones jurídicas y aforismos se deberían poner la palabra exacta ultra vires por ejemplo pues debería aparecer exacta esa palabra y luego tendríamos una tabla de equivalencias en la que evidentemente una fecha si se pone en formato fecha o se pone en texto para nosotros era absolutamente válido los proveedores que decidieron participar en la prueba de concepto lo harían con las mismas circunstancias con las mismas características y en la misma situación un único puesto de trabajo maquetizado recuperando parámetros de fábrica cada vez que lo usaba un proveedor una instalación bajo supervisión habría una persona al lado del proveedor explicándonos cómo hacía la instalación de su solución y desconectado de internet para evitar que pudieran hacer uso de ese funcionamiento que buscábamos o de cloud y solo se dedicaran a funcionamiento en un producto on-premise la posibilidad de configurar y parametrizar la solución según los criterios que se crean más adecuados dadas las características de los ficheros de audio a transcribir dejábamos que es parametrizar a que tuneara la aplicación a su interés para poder resolver de la forma más adecuada la transcripción una vez finalizada la transcripción los textos son tratados por el equipo de laboratorio de innovación siguiendo con escrúpulo el protocolo de evaluación fijada finalmente las aplicaciones se iban recibiendo a los proveedores y iban analizándose los textos el resultado y cuando cualquiera de ellos superara el acierto de palabras de los signos de acentuación y puntuación los aforismos jurídicos y las órdenes jurídicas debían darse los cuatro casos obtendríamos lo que sería una solución ganadora bueno para ellos bueno para nosotros finalmente conclusiones a que el uso de tecnologías basada en inteligencia artificial es pieza clave para el avance de las organizaciones y los ciudadanos en la ansiada transformación digital la cual permitirá avanzar hacia un mundo de servicios tecnológicos más productivo y funcional hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial está en auge sí pero debemos ser cautos y analizar bien los negocios ya que no todas las soluciones valen para todos los negocios y un mal uso o planteamiento puede acarrear malas experiencias y malos resultados en la actualidad existen gran número de soluciones ya diseñadas que bien adaptadas a nuestra arquitectura pueden ser de gran utilidad y nos permitirá revolucionar más agilmente en nuestro caso desde el laboratorio de innovación creemos que reinventar la rueda no es adecuado y que hay en el mercado grandes soluciones que pueden aportar mucho valor a nuestro negocio mucho obrigado muchas gracias Raúl perfecto el tiempo clavado ha venido clavado exactamente y vamos a pasar entonces al tercer y último panel que entiendo Oscar que es tu turno sí señor hola mi nombre es Oscar González le voy a comentar el proyecto del sistema de transcripción a texto de los actos jurídicos bueno lo primero agradecerles la oportunidad de explicar un proyecto que nos ha llevado varios meses de trabajo y lo segundo esperar que esta experiencia nuestra les pueda servir van a haber cosas en común con todos los proyectos anteriores pero también va a haber cosas que difieren bastante de acuerdo bien bueno por acelerar vamos a seguir cuatro pasos primero las necesidades de negocio el punto de partida de nuestro trabajo posteriormente las herramientas tecnológicas que se analizaron y su prueba para valorar su efectividad las lecciones aprendidas aquí es donde todo lo que parece flores y cosas bonitas a lo mejor pongo cosas que no van a ser tan bonitas de acuerdo y en el último punto van a haber un resultado real en producción de la aplicación de esta plataforma todos ustedes son más jóvenes que yo quitando a Antonio Paredes y hemos visto yo en mi juventud he visto en una sala de cine en la que se hacía una pausa para cambiar la cinta de vídeo la cinta perdón del rollo de película y si el operador tenía un mal día es posible que viera el final de la película antes que el principio de acuerdo esto aunque yo ya tengo una edad la segunda guerra mundial afortunadamente no la conozco pero si lo que pueden ver en la imagen es como de de sonido y de audio grabado al enemigo se transcribía en texto se pasaba en texto la información estos son ejemplos de información no estructurada el vídeo el audio es información no estructurada que es difícil hacer una búsqueda de ciertas palabras es una es complicado hacer un un seguimiento de cuando ocurre algo cuando se comenta algo sino es viendo todo el proceso todo el vídeo completo bien nuestro punto de partida existían ya aplicaciones desde hace 10 años existía una aplicación de grabación de las vistas en la que bueno el juzgado programaba la vista eso le daba una serie de recursos y cuando el juez daba la orden el auxilio comenzaba la grabación de la vista el auxilio también tenía la posibilidad de añadir pequeñas marcas indicando por ejemplo que hablaba el reo el acusado que hablaba el juez pero que ocurre que el auxilio es una persona que además de este tipo de actividades tiene que dedicarse a pasar documentación al juez tiene que comprobar que las personas están en la sala de espera tiene que comprobar pues la identidad de las personas y estas marcas que estaban disponibles en el sistema de grabación al fin y al cabo no eran de mucha utilidad finalmente cuando la grabación finalizaba el secretario judicial el letrado de la administración de justicia firmaba digitalmente ese vídeo para que pasara a custodia y que no se pudiera modificar de acuerdo esta es una de las aplicaciones con las que ya se contaba teníamos digamos la materia prima además existe una aplicación que es el sistema visor que se trata de una aplicación web utilizando el lenguaje HTML5 comento la HTML5 porque tiene su importancia que básicamente lo que hace es mostrar toda la información del asunto judicial en formato de árbol es decir cada uno de los apartados que componen el asunto judicial tienen una información digital asociada podían ser documentos PDF podían ser imágenes escaneadas pueden ser los propios vídeos que se han grabado con la utilidad anterior ¿qué ocurre con los vídeos? muy bien tenemos los vídeos pero ¿cómo el juez o el profesional de la justicia puede acceder a un momento determinado en el que se pronuncia? se habla de un asunto en especial o ¿cómo puede copiar esa información? lo mismo que haría de por ejemplo un documento PDF y llevarla a una resolución ¿de acuerdo? y sobre todo y por la experiencia que tenemos nosotros una situación que utilizan bastante es ¿cómo puedo comparar lo que ha dicho uno de los intervinientes uno de los testigos con lo que por ejemplo dice el acusado o dice otra persona? bien este era nuestro punto de partida además se nos pidió que la solución fuera de una instalación rápida se pudiera integrar fácilmente con las aplicaciones existentes también se nos pidió que trabajara de manera autónoma es decir no podíamos dedicar un grupo de recursos de personas ni a formar ni a enseñar el sistema y además todas estas acciones se deberían ejecutar desde el momento en el que teníamos el vídeo cerrado por el juzgado para que en el tiempo menor posible estuviera a su disposición e incluso se tuvieran que aprovechar los momentos valle los momentos de menor actividad en el CPD para realizar este tipo de tareas otro requisito que se nos dio obviamente el más importante era que el grado de acierto en la extracción del texto del vídeo fuera de lo más eficaz y lo más con el grado de acierto mayor posible pues inmediatamente desde el principio pensamos en soluciones de inteligencia artificial con procesamiento de lenguaje natural y el camino que seguimos a partir de ahí fue evaluar soluciones de mercado realizar definir un proceso de prueba una prueba de concepto lo que denominamos prueba de concepto y transmitir esos resultados a la dirección de la organización no voy a entrar en detalle del procesamiento del lenguaje natural porque todos mis compañeros yo creo que con toda la información que han dado es bastante suficiente lo que sí me interesa en este punto es tener en cuenta que por ejemplo esto en las primeras imágenes lo que pueden ver es la misma palabra es la palabra barco dicha por mí y la grabación de esa palabra la primera imagen es con mucho ruido de fondo la segunda es la palabra filtrada sin ruido a partir de ahí en el caso de este tipo de soluciones pueden intervenir sistemas de procesamiento de lenguaje natural con redes neuronales y posteriormente se aplican métodos estadísticos conocidos como enegramas este es por ejemplo un ejemplo de una de las soluciones que estuvimos evaluando los enegramas lo que hace básicamente es viendo cada uno de los formes que se ha extraído ver la probabilidad de que formen una palabra adecuada se llaman enegramas porque suelen utilizar niveles de 3 de 5 etcétera entonces si el sistema de reglas neuronales ha extraído por ejemplo la palabra barco pero no la ha extraído digamos que podría tener un peso similar a la palabra narco en el propio contexto de la frase lo que se busca es intentar encontrar la palabra más adecuada si el sistema de redes neuronales ha identificado narco con una probabilidad muy alta no se haría a lo mejor este último paso o simplemente se pasaría de manera rápida lo que quiero con esta presentación es explicarles que no es solo el tema de redes neuronales sino también hay otras técnicas tanto de filtrado de la señal como estadísticas para encontrar la palabra adecuada muy importante el sistema hardware de sonido ¿de acuerdo? y la separación en canales del audio también las salas bueno a diferencia del sistema de dictado anterior este sistema estamos en una sala donde hay público donde intervienen múltiples personas ¿de acuerdo? e incluso al mismo tiempo bueno y destacar que ya hay son herramientas que ahora mismo están en uso Amazon Anexa etcétera ¿de acuerdo? ¿cuál era nuestro objetivo principal de estas herramientas? nuestro objetivo principal era determinar si realmente este tipo de herramientas eran de utilidad para nuestros profesionales de la justicia como subproducto de ese objetivo principal se estimó que la manera la mejor manera era obtener un fichero de subtítulos hay varios formatos nosotros hablamos de un fichero VTT web VTT que pasa ya de una información no estructurada presente en el vídeo a una información estructurada en un fichero de texto al que podemos medir podemos buscar podemos evaluar contra una referencia y la importancia del anterior comentario del HTML5 es que HTML5 es una tecnología que nos permite reproducir vídeo sin tener que usar un plugin especial un Adobe Flash ni nada parecido y además permite acoplar los ficheros de subtítulos al vídeo en por ejemplo formato MP4 de acuerdo con lo que aparecería como se ve en la imagen de la derecha el vídeo tal cual está con un añadido que es el fichero de subtítulos comenzamos la evaluación de mercado de soluciones primero en los proveedores propios del Ministerio de Justicia luego en organismos públicos que mantienen sesiones y que tienen que ser transcritas y finalmente pues ampliamos a integradores de soluciones de todo tipo en este trabajo se detectó se detectaron principalmente dos sectores de mercado uno es el que se basaba en soluciones ya en nube de acuerdo y otro era el de fabricantes que estaban produciendo sus propias soluciones en ese ámbito de los de los fabricantes que realizaban sus propias soluciones al menos en el mercado español destacaban dos ámbitos de trabajo el ámbito de televisión y multimedia las empresas que trabajaban para canales de televisión donde hay una gran producción de medios audiovisuales y necesitan acceder a qué información está en ese contenido algo que facilitase ese trabajo de clasificación y de acceso y luego otro curiosamente otro de los entornos de trabajo que tenía muchas soluciones de este tipo era el tema de medicina los médicos cuando están haciendo un examen desde un paciente de pruebas incluso cuando se está analizando un cadáver en medicina legal utilizan estas herramientas para ir grabando sus informes y sus conclusiones ¿de acuerdo? y bueno tienen las manos en otra cosa claro empezamos por las soluciones en nube las soluciones en nube básicamente lo que ofrecen son piezas de construcción funcionalidades lo que se denomina building blocks seleccionando esas piezas de construcción los integradores van dándote distintas funcionalidades con el objetivo que tú quieras y suele estar integrado mediante APIs con una aplicación web obviamente el objetivo principal era la extracción de texto eso se conseguía también permitían de una imagen extraer tanto caracteres como un pequeño reconocimiento de imágenes por ejemplo que se había pintado en un diagrama pues un coche una casa si se escribía algo en una pizarra mientras estaba grabando la vista podía marcar en el vídeo que se había detectado una matrícula de coche una palabra en concreto permite reconocimiento facial en el vídeo permite la identificación de entidades es decir por ejemplo que se está hablando de unas fechas de una ley de una empresa de una persona de un organismo y permite incluso etiquetar sentimientos ¿de acuerdo? etiquetar sentimientos en el sentido de una frase las soluciones en nube son potentes pero nosotros en nuestro trabajo encontramos tres características que nos bloqueaban ese tipo de soluciones una de las la vital una de las principales problemas para utilizar este tipo de soluciones es que requerían el traspaso de nuestros vídeos a las plataformas en nube ¿qué ocurre? son pues se pueden imaginar que son vídeos donde hay datos muy sensibles ¿de acuerdo? y eso fue una de las características que nos frenó otro en el sentido de las funcionalidades que estamos viendo por ejemplo en el reconocimiento facial al fin y al cabo se están trabajando con datos biométricos ¿de acuerdo? y eso implica al menos en la legislación europea el registro de protección de datos el reglamento de protección de datos ya nos suponía hacer una custodia de una información que podía ser personal y eso también fue un freno digamos para este uso en este caso de esa funcionalidad y otro que es un tema administrativo pero en nuestro caso es importante y lo planteo para que bueno en sus trabajos lo tengan en cuenta en el caso de la contratación en España el tema de una contratación de servicio por uso para los interventores que controlan los temas de contratación pues es un es un problema importante porque no hay un presupuesto fijo sino que el proveedor nos va a ir cobrando por el uso que hagamos puede ser mayor puede ser menor podemos tener bonificaciones con los plazos que teníamos en el proyecto y este tipo de requisitos ese ámbito de soluciones en nube la abandonamos las soluciones en nube no decimos que no sean efectivas de hecho aquí tienen unos ejemplos a la derecha pueden ver una textualización de una videoconferencia son múltiples las soluciones creo que Zoom también lo puede hacer que textualizan la propia videoconferencia puedes tener en texto lo que se está diciendo a la izquierda pueden ver un texto extraído en el que se están identificando entidades está hablando de una empresa de unos lugares de una fecha de una persona conocida y en la parte última de la derecha esto que pueden ver a la izquierda es un texto extraído donde se está numerando una información y por tanto no tiene sentimiento aparecería como neutral pero en el caso de la derecha donde está diciendo que le gusta un modelo de zapatillas se puede ver que es un comentario positivo ¿vale? además pues hay servicios de traducción de este texto una vez que ya se ha extraído digamos la información estructurada ¿de acuerdo? como digo ese camino se abandonó y fuimos por el camino de soluciones a medida que nos permitían hacer una instalación en nuestro propio CPD tener un control de qué vídeos se estaban transmitiendo no requerir actualizaciones externas y no tener información en nube o en proveedores ajenos a nuestra instalación una vez que tuvimos un ámbito y una serie de proveedores definimos nuestra prueba de concepto nuestra prueba de concepto se basaba en tres objetivos principales uno era la precisión en la extracción de texto que esa extracción se pudiera realizar en el periodo desde que teníamos disponible el vídeo hasta el día siguiente y que además encajase en tanto en nuestras plataformas de hardware como en nuestras propias aplicaciones en principio la obtención de un fichero VTT y el uso de la aplicación de visor que hemos mencionado anteriormente podía ser un encaje perfecto con esas tres premisas comenzamos el diseño de la prueba de concepto que definimos en tres ciclos ¿de acuerdo? en tres ciclos todos los proveedores iban a pasar por esos tres ciclos al mismo tiempo se iban a enfrentar a los mismos vídeos simulando vídeos reales eran extracción de grabaciones de vistas reales que hablaban en distintos órdenes judiciales había desde temas de despido improcedente de una empresa de un empleado había falta de atención médica en una instalación deportiva a una persona existía otro de temas de violencia doméstica existían incluso vídeos que eran en ese momento eran tenían bastante repercusión en medios de comunicación los proveedores no tuvieron acceso en ningún momento al contenido de esos vídeos y bueno permitíamos hacer tres entregas de nuevos modelos de procesamiento de lenguaje natural pero la única entrada que ellos tenían el único feedback era si su prueba si su sistema había ido bien en ese ciclo o había ido mal podíamos dar información de había ido bien con temas de salud había ido mal con temas de de criminales pero poco más esa era toda la información que les íbamos a dar era muy importante que la la primera entrega la solución por defecto ya viniera lo suficientemente enseñada con un modelo de redes neuronales bastante probado porque así van a tener un resultado mejor y a partir de ahí pues era también determinante el último resultado para evitar digamos para tener un resultado que ya había pasado por varios ciclos de prueba las pruebas se realizaron en nuestras instalaciones comprobando que no había ningún tipo de salida al exterior y bueno ese era el ámbito y los objetivos principales de la prueba en cuanto a los participantes tuvimos tres participantes tres participantes que se presentaron de manera gratuita una de las soluciones venía del mundo de la medicina o se utilizaba precisamente para lo que hemos comentado antes de generación de informes médicos la otra solución venía del mundo de televisión y multimedia de una televisión regional en España había participado también estaba haciendo proyectos para para un otro organismo público de la administración y la del tercer participante era una solución generalista que se basaba en un motor de procesamiento de lenguaje natural fabricado en Estados Unidos y bueno era un integrador que no luego dimos cuenta que no tenía una experiencia en la implantación de este tipo de soluciones al menos en este tipo de motor de procesamiento de lenguaje natural una vez se realizaron los tres ciclos con los mismos vídeos y los tres participantes para medir la precisión de los resultados utilizamos un algoritmo de world error rate de acuerdo que básicamente lo que hace es teníamos la referencia de lo que se estaba diciendo en el vídeo la referencia real y teníamos el producto obtenido el fichero de subtítulos este tipo de algoritmo lo que se basa en es yo para que el producto sea similar a la realidad al objetivo tengo que hacer ciertas operaciones esas operaciones pueden ser ninguna he acertado la palabra me falta tengo que añadirla la palabra que he obtenido por ejemplo he puesto narco cuando se decía barco tengo que hacer una modificación y por ruido ambiental o por cómo funciona mi solución he añadido alguna palabra que no estaba en el texto original de acuerdo cada una de esas operaciones de eliminación modificación añadir tiene un peso en el algoritmo de acuerdo y eso nos daba un porcentaje bueno lo que da en ese algoritmo es una distancia entre la muestra y el producto o hipótesis que le llaman y el algoritmo en base a esa distancia lo que también nos daba es un porcentaje de acierto de acuerdo en el caso del primer participante pasado los tres ciclos la media de acierto fue de un 75% y el máximo fue de un 83% curiosamente en el en un en un vídeo donde se hablaba de asistencia de falta de asistencia médica a una persona en una instalación deportiva el segundo participante tuvo de media un 86% de precisión y llegó a un 87% máximo y el tercer participante llegó a una media de un 84% y un máximo de 89% el problema con el último participante es que solo llegó operativo al último ciclo de pruebas otro otro de los baremos fue el tiempo de ejecución tiempo de ejecución aprovechando tenemos un gran volumen de vídeos grabados en un día y necesitábamos que todo eso fuera procesado antes del día siguiente de acuerdo entonces por tener una referencia el primer participante de un vídeo de una duración de unos 60 minutos venía a tardar 16 minutos el segundo participante de un vídeo de 60 minutos 46 minutos y el último participante de 60 minutos 19 minutos que ocurre el primer participante y el tercer participante aprovechaban lo que nosotros llamamos los cores de procesamiento el hardware de la máquina lo aprovechaban al máximo el segundo participante se presentó con una solución que estaba limitada en el uso de procesadores pero aún así como se puede ver llegaba procesaba el vídeo en un tiempo menor que era la duración total esta prueba se realizaba desde que se obtenía el vídeo cerrado por el juzgado hasta que se obtenía el fichero de subtítulos es decir entre medias todas las operaciones que hiciera el fabricante se contabilizaban y este fabricante además aplicaba filtros de ese ruido etcétera en cuanto al tercer baremo la estabilidad los dos primeros participantes funcionaron correctamente no hubo bueno el primer participante era una instalación sobre sistemas linux en la que básicamente tenía en funcionamiento su sistema accedía al vídeo y obtenía un producto el segundo participante los únicos problemas que tuvimos fueron con versiones de librerías de python en la fase de instalación pero una vez solucionado la operativa de producción no tuvo ningún problema esta solución además añadía herramientas de post producción de los resultados que no se evaluaron porque no eran el objetivo de la prueba y el tercer participante es el que tuvo muchos problemas en implantar su solución comenzaron con problemas a ser vídeos de larga duración los procesos caían y bueno solo estuvo disponible en el último ciclo de pruebas como resultado de las pruebas de concepto pues viendo el grado de acierto que podíamos llegar a hasta un 80% de media que todos los participantes podían realizar el procesamiento de los vídeos y dejar los disponibles resultados antes del día siguiente y viendo que se adaptaban correctamente tanto a nuestras plataformas linux como nuestras plataformas de windows además utilizaban tecnología de contenedores docker lo que nos permite es un sistema digamos de virtualización que nos permite hacer un crecimiento horizontal de la plataforma es decir si aumenta el número de vídeos necesitamos picos de transformación de vídeos de extracción de información ese tipo de tecnología nos permitiría hacer ese crecimiento horizontal con lo cual recomendamos a la organización que esos sistemas podían utilizarse en producción y además obtuvimos información en todo este tipo en todas las pruebas como para poder elaborar las requisiciones necesarias y esto era un poco el comienzo de la solución ¿qué lecciones aprendimos durante este durante este proyecto? era muy importante hacer una gestión de expectativas ¿por qué? porque el usuario podía plantearse que iba a obtener de un vídeo una transcripción al 100% de todo el contenido del vídeo y no era así no podíamos llegar a un 100% en un sistema que ya venía entrenado que no había herramientas de postproducción no había correcciones adicionales sino teníamos el vídeo a la entrada del sistema y obteníamos un resultado eso no hay que hacer una gestión con el usuario hay que decirle esto es una herramienta de apoyo que te va a servir para tener mucha información disponible de una cantidad de vídeos enorme que te va a permitir hacer búsquedas que te va a permitir llegar a ciertas partes del vídeo pero no vas a tener una transcripción al 100% porque eso requeriría más tiempo de procesamiento más tiempo de procesamiento y un apoyo humano de verificación también era importante vamos aprendimos que la parte de reconocimiento de hablantes que todos los proveedores la proporcionaban y la aseguraban que la realizaban al final se convertía una detección del cambio de persona que habla es decir en situaciones como una sala de vista con acústica regular donde en un momento dado puede ser que el testigo se solape con la pregunta del fiscal que el juez intervenga mientras están hablando tanto el acusado como su defensa como el fiscal era más la identificación de que estaba realizándose un cambio en la persona que estaba hablando a realmente tener obtener la persona que en cada momento habla en el minuto 58 y en el minuto 31 del vídeo ¿de acuerdo? esto cuando hablaba antes de que es muy importante considerado como un sistema con muchos aspectos esto con una separación adecuada de los canales de audio se hubiera podido mejorar ¿de acuerdo? de hecho coincidimos con una migración de tecnología de hardware de audio que nos vino perfecta para que este sistema fuera más efectivo también aprendimos en este tipo de proyecto que con los modelos de inteligencia artificial hay una curva de aprendizaje ¿de acuerdo? que podemos es muy alta los sistemas aprenden muy rápido pero cuando llegan a unos niveles por encima del 80% conseguir una mejora del modelo implica un esfuerzo grande y a lo mejor lo que consigue es mejorar un 1% en algún tipo de vídeos y empeorar en otros ¿de acuerdo? eso es otra de las digamos de las lecciones que aprendimos en el proyecto y por último bueno para que vean un ejemplo este sistema está en producción los datos que están viendo no son de un entorno productivo aún así hemos anonimizado cierta información esto es un sistema de visor de asuntos judiciales es una aplicación web donde a la izquierda pueden ver los documentos que forman un asunto los vídeos que forman un asunto y los distintos expedientes cuando el usuario accede a uno de los vídeos la imagen que empieza a ver en ese momento sería el vídeo reproduciéndose a la izquierda con el subtítulo con los subtítulos que se han extraído abajo pueden ver palabras claves o entidades que se han identificado pueden venir de la herramienta de gestión procesal imaginemos que es un caso criminal donde hay un objeto que se ha dado de alta que puede ser un puñal un arma una pistola ¿de acuerdo? aparecería abajo y seleccionando ese tipo de lo que ven rodeado de un círculo azul seleccionando ese tipo de palabras iría a la siguiente parte del vídeo donde se habla de ese asunto como hemos comentado al principio en la herramienta de grabación el auxilio judicial puede incluir ciertas marcas en la aplicación se ha mantenido sería el recuadro central azul donde podría ver las marcas que el auxilio ha determinado seleccionando esas marcas también iría a la parte del vídeo donde se han añadido y por último en la parte derecha lo que pueden ver son los intervalos de tiempo que vienen en el fichero web VTT de subtítulos con la parte de texto que se ha extraído en ese periodo de tiempo por último aunque la separación de hablantes tiene su utilidad en la separación de tramos del vídeo es decir el juez o el profesional de justicia ha estado en el vídeo ha estado presente en la sala y sabe más o menos en qué momento se ha podido hablar de un asunto o qué testigo es clave seleccionando los el cambio de interviniente el cambio de interlocutor en la evolución del vídeo en la barra que se puede ver abajo se puede apreciar en qué momento esa persona ha comenzado su 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 intervención de acuerdo además en la parte superior tienen un cuadro de búsqueda para para realizar búsqueda directamente sobre sobre el texto del vídeo e ir a esa posición del vídeo palabras clave que pueda determinar el profesional y por último este fichero de subtítulos puede descargarse y estar disponible esta funcionalidad al principio nosotros no entendimos con el equipo de desarrollo que veaba el visor muy bien para qué se quería no entendíamos muy bien bueno hasta que nos explicaron que ya había profesionales que estaban utilizando la transcripción para argumentar sus escritos y coger determinadas partes e incluirlas en sus resoluciones de acuerdo bueno espero José Luis no haberme pasado de tiempo esto es un poco la explicación rápida de la solución de transcripción te has pasado un par de minutos pero vamos a ser benevolentes contigo y te vamos a disculpar gracias gracias